hola mi gente como están el día de hoy les traigo un vídeo muy diferente e interesante resulta que en instagram les dejaré el link en la descripción de su creador esta cuenta se llama micmay entonces les dejaré en la descripción para que vayan a seguirlo y allí tiene unas muy buenas creaciones de fanarts en forma de vídeo y en dibujos bueno esta persona esta cuenta creó una animación de luz utilizando un guante con el grifo de juego o sea podríamos decir que si disney se diera cuenta de este método de crear hechizos podría luz no sea dejar a un lado el método de dibujar sus grifos porque si ya en lo personal creo que será más fácil en un guante que en un papel podría dibujar un guante el grifo de luz el grifo de hielo el de fuego ya lo tiene y el grifo de las plantas y muchos más que se van a desarrollar a lo largo de la serie en tu segunda temporada creo yo ya quedan aterradas como por ahí estuve mirando que dijo y me dijeron también que van a ver más grifos y más cosas sobre king bueno en fin eso ya es otro tema es una persona muy interesante me llamó mucho la atención y los quiero compartir porque se puede ver se puede ver el trabajo es una persona muy muy avanzada en su animación no sé si trabaje con disney no sé no sé la verdad pero me pareció muy interesante y creo en lo personal que más adelante podrían podría agregar a la serie que luz utilice guantes para sus poderes ya que siempre nos podemos dar cuenta que ya buscan la mejor manera de que sus hechizos sean poderosos y fáciles de hacer al momento que ella lo necesite sin más así pues este mi punto de vista me pareció muy interesante y se los quiero compartir el día de hoy me pareció muy 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 bueno y pues es una animación muy bonita y si alguien de ustedes mira este vídeo y sabe que se habla con esta persona quiero que mi parte en un gran saludo y verdad muy impresionado con su trabajo increíble y por ahí tome su animación le coloque efectos de sonido y quedó mucho mejor a continuación se las voy a mostrar